¡Vean amigos! ¡Ahí está! ¡La Tuna! Hola que tal amigos, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Jota de Pesca. El día de hoy, este es nuestro último día de pesca por acá por La Baja. Ya estuvimos varios días pescando por allá por McVay. De veras que nos fue muy muy bien por ahí. Muy seguramente ya les compartí algunos videos. Y bueno, pues ahorita estamos en una playa que se llama Frailes. Y vamos a estar haciendo una pesca bastante diferente, ¿no? Algo que de verdad que tenía muchas ganas de compartirles. Porque aquí los plebes, el Marcelo, el Chino. Ellos ya han venido en varias ocasiones para acá. Han tenido muy buena pesca a Túnez. Y ahorita el reporte está buenísimo, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer pesca en kayak. Pero a los atunes, ¿no? De veras que con una que atrepemos, con eso me doy por bien pagado. Y pues ojalá y tengamos suerte, ¿no? Por acá anda el Chino. Allá anda el vato. Por ahí lo vieron en un video anterior donde fuimos a pescar atunes. También cuando vamos a pescar con arpón, ahí nos acompaña. Y pues aquí va a andar el vato. Ahí nos va a enseñar sus técnicas de cómo se pescan los atunes en kayak. De verdad que tiene su técnica en específico para poder que te lleves un atuncito. Y como les digo, con una que atrapemos, con eso nos damos por bien pagado para regresar a la orilla y prepararlo, ¿no? Bueno, también por acá anda el amigo Marcelo. Allá anda con todo su equipo, pantalla y... Ahí está. Estamos bien armados. Bien armados. Y bueno amigos, pues el punto de pesca está bien cerquita a la orilla. Igualmente que en el punto de los Curiales de Castilla. Está bien cerquita. Son como unos 200 metros de la orilla. Ahí dejamos el campamento atrás. Y pues ya estamos por llegar. Ahorita les voy a mostrar el equipo que ya voy a estar utilizando. La caña, la carnada. El punto nos queda aquí ya a 50 metros. Y pues ojalá y tengamos suerte el día de hoy ahí para traerles un buen video. Vámonos. Bueno amigos, aquí llegamos al primer punto de pesca. Allá anda el chino. El chino es el que nos va a estar enseñando cómo se pescan las tunas aquí desde kayak. Aquí traemos la carnada. Traemos bastante calamar. El chino ahorita en la mañana se puso a partirlo por ahí. Son unas tiras así larguitas de calamar. Y esta es la caña que voy a estar utilizando. Es una Shimano Trebala 66. Este carretito saltiga. Daigua saltiga. Tres líneas de monofilamento de 30 libras. Es muy importante en este tipo de pesca. Pues que la línea sea muy sutil por ahí. El anzuelo que sea pequeñito también. Porque esa es una pesca donde tienes que estarle tirando mucha carnada. Para cebar el área. Y entre todos esos pedacitos que vas a estar tirando. Uno de ellos tiene que traer el anzuelo. Entonces no tiene que ser. No se tiene que ver mucho la línea. Tampoco tiene que ser un anzuelo muy grande. Y si se dan cuenta vean nomás el anzuelo con el que vamos a estar pescando. Es un anzuelito bien chiquitito. Mustad 1.0. Y trae un líder de 30 libras de fluorocarbono. Ahí está. Con este la vamos a estar tirando. Vamos a poner un pedacito de calamar. Y ojalá y nos jale un atún. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a estar tirando algunos pedacitos ahí de calamar. Y le voy a tirar también con el anzuelo. Vamos a sacarle bastante línea a la caña. Para que se vaya un poquito profundo la carnada con el anzuelo. Vámonos. Bien amigos. Así vamos a poner el calamar. Vamos a pasarlo por aquí. Así. Vamos a tratar de pasar prácticamente todo el anzuelo. Y lo vamos a girar. Y lo vamos a poner así. De esta parte. Ahí está. Y así va a quedar la carnadita. Así mero. Mira. ¿Eh? Pues ahí prendí algo. Pues ahí prendí algo. ¿Eh? Bueno amigos. Ahí trae la primera captura. Si es coche. Si es coche. Si es coche. Si es coche. Vean amigos. Esta es la primera captura. Vean. Que bien bien anzueliado con el anzuelito este. Me gusta. Vean amigos. Ahí está el batillo. Ok. Dice el chino que aquí andan los autunes. Así como me jaló esta. Así como me jaló este cochito. Así me jaló una tuna ahorita. Vean amigos. Si quiere Marcelo. Acá de prender un doradón. Ahí se lo voy a grabar. Aquí está enfrente. ¿Qué Marcelo? ¿Qué traes ahí? Ahora voy. Vean. Ahí está bien prendido el Marcelo. Nomás no me quiero secar mucho para no estorbarle. Porque no tengo reversa. Míralo. Ingato el doradón Marcelo. Vean amigos. No me puedo acercar mucho para grabarse los demás cerquita. Porque el dorado está grande. Y le puedo enredar las líneas ahí. No quiero estorbarle. Pero Marcelo trae un doradón ahí. Algo bien. Vean el chino también. Ahí está. Ahorita cuando ya lo vaya a subir a su kayak. Ahí me voy a acercar para mostrárselos bien. Tú te lo viendas solo o quieres que te vaya? Mira. Mira. Ay Miguel. Ay Miguel. Ingato Marcelo. No manches. Vean amigos El doradón que agarró el Marcelo ahí Ahí está la primera Captura buena de la mañana Yo llevo como tres cochitos ¿No hay pedazo si me pego? Llevo como tres cochitos Vean al Marcelo lo que acaba de agarrar Un verdadero trofeo Y en kayak aquí en la baja Ahí está pues la primera Captura buena ya con eso Aseguramos la comida ahorita que regresemos Ya se lo voy a limpiar Vean más o menos para que le calculen la mano Es un dorado como de unos Unos 15 kilos Marcelo Yo creo Cálida Igual lo agarró con un pedacito calamar Entonces no nada más atunes Podemos agarrar con esta carnada Ahorita cuando íbamos llegando también Otro camarada por ahí Tería otro dorado Entonces También pudiéramos agarrar un buen dorado El día de hoy Ahí está Vean amigos Aquí el chino Acaba de agarrar una buena tuna Sería la segunda Captura buena del día Ya llevamos un buen dorado Del Marcelo Y el atún del chino Vean nomás Para que vean la pesca Que hay aquí en la baja Aquí puedes venir a sacar atunes En kayak Encha chino Está bien buena Vean nomás Que chulada ¿Dónde te voy a ir? Vean amigos Que chulada Un buen atúncito Ahí del chino Yo creo que tiene como unos ¿Qué? Unos 6 kilos 5 o 6 kilos Puta que chingón Muy buena captura Ahí Pues ha estado un poco lenta la pesca Dice el chino Apenas va a empezar Apenas va a empezar El pique bueno El pique bueno Ahí traigo yo todavía mi caramar Vean nomás Un buen atún Mira hoy chino Felicidades El chino pues ya no se emociona Porque ha sacado un chingo Un chingo de atunes Pero ahorita que saque una Yo voy a traer una gritona Ahí voy chino Bueno pues el chino Sacó otro atuncito más Aquí se los voy a mostrar Le jaló prácticamente A un lado De donde yo estaba Con mi carnada No les grabé la pelea Porque pues quería aprovechar ahí Que estaba buena la actividad Pero ahí está el chino Con su Segundo atún Vean nomás amigos Que chulada de pesca De aquí Aquí en la baja Estamos aquí en los trailers ¿Verdad? Si De allá en los trailers Pues ya Sachimia dorado No vamos a comer No creo Sachimito de tuna Que chingón Ahí está Vamos a esperar A que te cala el pique Si Bueno pues me dice el chino Que Que este pedazo Está muy bueno Voy a tira Si no te caló Bueno si hubiera sido tuna Ya le hubiera sacado línea Machín Es un cochito Voy a poner un poco más Para acá Para adelante Como les digo El aire Viene así De este lado Ahorita me voy a poner A tirar pedacitos de calamar Y le voy a bajar Con la caña Y hay un callaquero Que al parecer Está prendido Con un pescado Vámonos Aquí lo que hago Es que cuando Me estoy acercando A donde quiero tirar Con la carnada Me voy tirando Así con calamar Como les comenté Pues los que estamos tirando Así con la mano Se hunden Más despacio Que el que trae El anzuelo Entonces Esto lo vamos a ir Haciendo para que se sebe El pescado Y aquí adelantito Le tiramos con la caña Ahí está Aquí me voy a poner de lado Y le vamos a bajar La carnadita No Sí, sí, sí Ahí lo trae todavía Vean amigos Ahí está La tuna Ahí estamos bien prendidos Al parecer Con un atún Venga Ojalá y si sea Amigos Ojalá y si sea Sería nuestro primer atún Con caña Y en kayak Vean nomás Ahí está Ojalá y lo logremos Ojalá y lo logremos Este batillo Tengo la presión Bien, bien flojita Para que me robe line el vato Yo nunca he sacado Un atún La última vez Que fui a pescar Con el amigo Arturo Ahí sacamos unos atunes Pero no me tocó Pelear a mí ninguno Entonces Sería mi primer atún Y pescando En kayak Qué chingón amigos Llegó Y me arrebató La carnada Vamos a ver si lo logramos La presión está flojita Miren No lo vamos a forzar Nada al batido Este Aquí trae el gancho Atrás La verdad Sería para mí Un logro muy grande Agarrar este atún Lograrlo Venga amigos Pues ahí estamos Bien prendidos Con una buena atuna Al parecer Como les platico Es el primer atún Que he peleado con caña Y va a ser en kayak Chino Gracias El chino me dijo Vete para allá Un poco más hondo Porque nos estaban Jalando muchos Conchitos Y me vine para acá Y ahí está Sí es atún Ya lo mire Aquí está abajo Chino Y como se celebra Soltado el anillo Está bien grande Está bien grande Chino Mira Andale Vean amigos Vean amigos A lo que veníamos Venimos desde muy muy lejos Desde Cabo San Lucas Hicimos como Dos horas Para llegar aquí Nos levantamos Bien tempranito De verdad que andamos En un lugar Que está bien bien lejos De la ciudad Vean como viene agarrado Bueno No quiero peligrar Que se me vaya a soltar Y no quiero que me vaya A enganchar también Con el Quita Víjame Vamos a ver Esta vaina Aquí Aunque lo inclinas Un poquito más Hacia abajo Así Así Allá Jalo Vean amigos Como viene agarrada Aquí La tuna Esta Viene agarrada Exactamente ahí Es lo que tienen Los anzuelos circulares Que se agarran Exactamente ahí De la pura De la pura esquina De la boca Vamos a quitarle El anzuelo El gatillo este Además que me tiene Temblando Vean nomás La chulada amigos No puedo La verdad Es una Es un gran logro Para mi Un atún en kayak Faltas tu Marcelo Faltas tu Bueno amigos Pues aquí está Mi primer atún Y en kayak Aquí en los Fáiles California Sur Vean que chulada Para mi Es un gran logro Que mi primer atún Haya sido En un kayak Y de verdad Que muchas gracias Al amigo chino Por las clases Que me dio ahí Para poder atraparlo Vean nomás Que chulada de captura Ahí está Este sería el cuarto Tún que llevamos El chino lleva tres Yo llevo este Y el Marcelo Trae un doradón Marcelo ¿Qué se hace? Mira el Marcelo Bien prendido Con una tuna Sería la quinta Vean como me dejó Aquí el pantalón Pero no pasa nada Ahí va de nuevo Vean Ahí está Vamos a montar La del Marcelo Bueno pues el Marcelo No nos quiso esperar Ya subió su atún Ahí Como también es su primero Del día Ya lo quiso asegurar Pero que chingón Vean Que buen atún Este va a ser Captura y helera Ay Miguel Era hoy Marcelo Ya parecíamos Que estamos tirando En una alberca Nosotros Era hoy Felicidades Pues el Marcelo Ya se rifó Con su buen atún Ahí Trae un doradón También en su helera Pues nos ha ido Excelente amigos Ya ahorita Lo que salga De aquí en adelante Pues ya Ya sale sobrando Ya también Acaban de prender otro Miren Me parece el atún También Voy a regresar Donde me jaló Voy a tirar otra carnada Y a ver si tengo suerte Con otro atún Estaría excelente Y a ver si tengo suerte Vean amigos Al parecer Estoy prendido Con otra atún Aquí Creo que es Mi segunda atún Este es prácticamente De los últimos tiros Que hacíamos ya Y ahí está Ahí me jaló Otra atún Y no voy Si no era Ahí está amigos Vamos a ver Si la logramos La atún Esta Vamos a trabajarla Con cuidadito Amigos Para lograr Este atún Sería nuestro Segundo atún Esta está buena Chino Vean Vean amigos Que chingón Nuestra segunda Tuna En kayak El chingón El chino Trae un marlen Ahí Bien Bien amigos Esto de la pesca De atún Es en kayak Es de mucha Mucha paciencia Aquí está Tienes que tener Mucha paciencia Ya tenía De la primer tuna Que saqué Ya tenía Como unas dos horas De que no me jalaba Absolutamente nada Y de repente Pum Llegó y se prendió Esta atún Venga amigos Ahí estamos bien Prendidos Con la segunda Tuna Chino lleva Cuatro Marcelo lleva Dos Y el dorado Y si la logro Esta Sería Pues mi segunda La octava Del día Que chingón Ahí está Que buena pesca Que buena pesca No la quiero forzar Nada Aquí no hay necesidad De tener El drag apretado Estamos en un lugar Que está súper profundo Entonces No hay ninguna estructura Donde vaya A rozar ahí La línea Estamos tirando Con 30 libros De unos filamentos Y con 30 libros De carbono Este atún Me está jalando Más fuerte No probablemente Está más grande Que la primera Estamos aquí Yo creo A unos 15 Callaqueros Estuvimos aquí Yo creo Que 10 12 12 Callaqueros Yo creo Sacaron Atún Algunos sacaron 3 4 Estamos a 150 Pies de Profundidad El pargón Que sacaron Sacaron un pargo También muy bueno Como unos 15 20 kilos Un cubera Con jig Ahí viene Ahí viene Abajo Ahí viene Es seguro Que está más grande Ahí viene Yo creo que me agarró Ya soleado No, si está más grande No, si está más grande Sí, si está más grande Está más grande Más grande Vean amigos Vean amigos La cronona Voy a quitar aquí la caña Para mostrárselas bien Vean nomás Los colores De este pescado Esta tuna Yo creo que está El doble más grande Que la que saqué La primera No importa que me ensucie No pasa nada Vean Qué chulada De animal Amigos Mi segunda tuna En kayak Qué bonita pesca Amigos De verdad que Muy, muy bonita pesca Ahora cada vez Que me digan Ustedes Están las tunas Con kayak Me voy a dejar Venir para acá No, qué chingón Las tunas en kayak Perdón Ahí está Qué perro De verdad que para mí Con una que sacara Con eso Me daba por Por bien pagado Y ya agarré dos Bueno amigos Pues ya llegamos aquí A la orilla De verdad que Tuvimos un día Con muy, muy buena pesca ¿No? Lograré sacar Dos atunes De muy buen tamaño Uno de ellos Dice el chino Que tiene como unos Diez, once kilos Y el otro Como unos Seis, siete kilos ¿No? Logramos sacar Ocho atunes Entre el Marcelo Y el chino Y yo Un excelente día de pesca Ahorita me gustaría No terminar el video todavía Vamos Aquí tenemos el campamento Atrás Vamos a preparar Un sashimi De atún Recién sacado ¿No? Ahí anda el Marcelo Pero hoy Se rifó con Dos atunes Y un dorado Gigante Ahí está El chino también Muchas gracias Ahí porque Nos enseñó La técnica De cómo se atrapan Las tunas Aquí Aquí en la baja Vamos a guardar Las cosas Vamos a guardar Allí a los kayaks Y nos vamos a Preparar Un buen sashimi ¿No? Vámonos Construir me salió Ingeneral Bueno Ahí está el tiempo ¿Tú laces Solso? Sí ¿A tu laces? Ajá ¿A tu laces?